Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alma Tucumana. En esta semana te vamos a estar mostrando los eventos más importantes que pasaron por nuestra provincia. Además, las últimas tendencias en moda, tecnología y muchas cosas más. Así que quédate ahí, del otro lado de la pantalla, a disfrutar de esta nueva edición de Alma Tucumana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siempre te van a estar brindando clases innovadoras. Para más información te podés acercar por Bascari 407 en Yerbabuena. Este año es un año muy importante para todos los argentinos. El ente de Bicentenario presentó oficialmente su logo en la Casa Histórica. Mirá la siguiente nota. La primera intuición del logo, ese número 200, la verdad que viene del logo del municipio. El municipio tiene un logo con un 200 importante. Nosotros tomamos esa idea para inspirarnos y a partir de allí comenzamos a trabajar queriendo adaptarlo y darle un nuevo sentido. Otro, además del que el municipio ya le había dado y que tiene que ver con qué constituye la matriz genética de nuestro ser país. ¿Qué constituye el ADN de nuestro país? Entonces, si vos lo ves bien al 200, es un 200 con forma de ADN. ¿Y qué conforme ese ADN? Lo que el Congreso de 1816 comenzó, digamos, a dar forma. Comenzó a darle forma a la nacionalidad, que no existía, una nacionalidad que comenzaba a gestarse y a decidirse. Comenzó a debatirse la federación, aunque se la rechazó. Y se tomó la independencia en nombre de los Pueblos Unidos de América del Sur. Nación, Federación, Latinoamérica. Eso conforma nuestra matriz genética. Eso conforma el ADN. Y el logo tiene que ver con ese ADN. Quizás sea muy difícil explicar tanto, digamos, para el logo. Pero de todas maneras, yo sé que la idea del ADN les va a quedar, digamos, por sobre todo a los más jóvenes. ¿Cómo se te ocurrió la letra? ¿Qué fue lo que te influenció? Mirá, yo estaba en un acto del gremio de los docentes. Y yo fui convocado a cantar en ese acto. Y en ese acto, que supuestamente era una lucha de mucha gente con un objetivo común, peleando por su salario. Algo que supuestamente debía estar lleno de gente. Cuando llegó al acto no había nadie. Nadie, pero nadie, nadie. Había cinco personas. Entonces, me dio una desazón enorme. Y cuando volví a mi casa, la compuse la canción de La Bronca. Estamos con Tony Molteni, que tuvo el honor de cantar junto a Lucho Hoyos. Y Lucho Hoyos tuvo el honor de cantar con uno de los integrantes de Karma Sudaka. ¿Cómo estás, Tony? La verdad que feliz, feliz de haber participado, de acompañar a alguien. La verdad que admiro muchísimo, admiro muchísimo. Lucho Hoyos para mí fue, más allá de que él es del folclore y yo soy del rock, siempre fue un faro. Vos sabés que cuando yo entré a mi colegio secundario, lo primero que me dijeron, de este colegio regresó Lucho Hoyos. Y para mí desde ahí fue un faro. O sea, me gustaba cantar y siempre me fijé en él, cómo laburaba, cómo hacía, cómo sentir a través de las canciones, ¿no? Y que me haya llamado hoy para participar de esta temón, esta canción tremenda que es Juntarnos. Y que haya sido elegida como la canción del Bicentenario. Me alegró muchísimo por él. Es como si me hubieran elegido una mía. La verdad que es una felicidad tremenda que siento por él. Y no podía faltar estar con un tipo a quien admiro y que la vida, gracias a Dios, lo llevó a ser mi amigo. Y vos como figura pública, que tu mensaje puede llegar a los tucumanos, que estamos acá en la provincia y a todo el país. ¿Qué mensaje darías a este camino que estamos tan cerca, al Bicentenario, de la Independencia Argentina, desde 1816, que somos libres? Bueno, el mensaje sería precisamente que revisemos nuestra historia, que desde hace 200 años venimos desencontrados, venimos sin juntarnos. Entonces, el concepto de ahora es precisamente todo lo contrario. Tenemos que unirnos y tenemos que unirnos porque hay que pelear por la única causa que es el bienestar de todos. La verdad que es una canción que lo dice todo, ¿no? En cualquier momento en que hayamos vivido en este mundo, siempre juntar, juntar las fuerzas, aportar cada uno su grano de arena para vivir en un mundo mejor, ¿no? Creer que el día de mañana se va a vivir en el mundo perfecto, se va a vivir en un mundo mejor. Y la manera de hacerlo es a partir de la honestidad de cada uno. Si cada uno hace las cosas como deben ser, haciéndolas bien y juntando ese esfuerzo de cada uno, obviamente vamos a poder vivir en un mundo mejor. En eso creo. Me gustaría que nos cuentes cómo estás viviendo esta velada, camino al Bicentenario de los 200 años de la Independencia. Bueno, la verdad que muy contento. Primero y principal por el lugar donde nos encontramos ahora, ¿no? Este solar tan importante, este tercer patio de la Casa Histórica. Nosotros de turismo siempre, cuando tenemos los espectáculos de Luis Sonido a las noches, todos los días, y cuando vemos acá turistas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, y están acá en este último patio donde se está terminando prácticamente el espectáculo y vemos cuando están cantando el himno nacional, que es la última parte del espectáculo, vemos cómo la gente llora, llora de la emoción de sentirse acá entre estas paredes históricas de esta Casa del Bicentenario, que dentro de unos pocos meses más ya tenemos esa conmemoración de los 200 años de esta Casa y de ese congreso tan especial donde proclamamos la Independencia de Argentina. Así que, muy orgulloso y por sobre todas las cosas sabiendo que va a ser un año de mucho trabajo, de turismo, porque, bueno, vamos a tener una sucesión de congresos, convenciones, seminarios a lo largo de todo el año, que ya hemos arrancado los primeros días de febrero con el CONSUDEC, un congreso de prácticamente 2.000 educadores de distintas partes del país que se han congregado en Tucumán y es el puntapié inicial a esa sucesión de congresos y convenciones que van a venir, teniendo como eje central el Congreso Eucarístico Nacional, con 30.000 fieles que nos van a estar acompañando ahora en junio, bueno, obviamente las conmemoraciones y los festejos de julio, el 9 de julio, y a lo largo de todo el año continuar con esto, que es la inauguración de algunas obras en Tucumán, infraestructura, hay también infraestructura que se está construyendo en estos momentos en Buenos Aires por la conmemoración del Bicentenario, así que, bueno, la verdad que va a ser un año muy intenso en prácticamente todos los rubros y en especial en turismo. Quiero agradecer como todas las semanas a las chicas de las lupes, en este caso tengo un vestido negro de tela muy fresco para esta temporada, si lo querés encontrar lo podés hacer en las lupes en Galería La Gaceta Local 14. También quiero agradecer a Clarita Canepa por el maquillaje de hoy, a Canepa Pelquería por el peinado y por supuesto un saludo especial a la gente de NIDA por darnos el lugar para grabar el programa de hoy. ¡Gracias!